Mi nombre es Gidel Suárez Zahí, activista de la Unión Patriótica de Cuba. En el día de ayer fuimos atacados y golpeados fuertemente por la policía política de la más llamada revolución. Estaban bajo el efecto del alcohol. Según tenemos entendido, al día era el cumpleaños de ellos. Nosotros vamos hacia Palmarito que vamos a acabar con todos los proyectores pacíficos. Pero llama poderosamente la atención. En el día de ayer era la actividad de la célula Somos la Red del Cambio del municipio de Mella. Ustedes no estaban realizando ningún activismo. ¿Cómo pasaron los hechos? Bueno, los hechos pasan de la siguiente manera. De cuando ellos asaltan en casa de nosotros, Milady, que se llevan a los hombres a las mujeres, que le dan bastante golpiza. Ya ellos se dirigen hacia acá y le dicen a la persona que habían soltado. Ahora nos vamos a dirigir hacia Palmarito de Cautos, donde vamos a buscar a Rubén Álvarez Reyes. Y mientras siguen ahí los opositores concentrados, vamos a darle golpe hasta matarlo. Por lo que pueden apreciar en tus rostros, fuiste también golpeado. Sí, en mi rostro fui golpeado porque me dieron con una futa, agentes de la policía política me dieron con una futa. Y me dio tiempo, casi que correr, porque si verdaderamente me llegan a coger bien, me hubiesen golpeado inmensamente como le hicieron a los demás hermanos. A partir de esta reacción represiva o terrorista por parte de la fuerza policial del régimen catrista, ¿cuál es la posición de Yudiel con relación a su compromiso con la Unión Patriótica de Cuba? No, mi posición sigue firme, de frente al terror, de frente a la dictadura catrista y que vive la Unión Patriótica de Cuba. Mi nombre es Edelke León Giraudi, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba y ciudadana por la democracia. Según tenemos entendido, ayer te encontraba en la célula Soma a la Rey del Cambio, participando en la actividad de capacitación que se desarrolla como cada viernes en Mella. También fuiste reprimida, háblame un tanto de lo sucedido. Sí, también fui reprimida, pude presenciar como nos dieron golpe a todos nosotros. A los hombres, después de ser bastante golpeados en la guagua donde nos montaron, lo trasladaron de vehículo y a las mujeres nos dejaron botadas por el campismo de Saucorona, bien adentro de la carretera, a mucha descalza, con la ropa rota y bastante golpeada. Escuchaste las amenazas que hicieron los miembros de la llamada seguridad del Estado que estaban acá precisamente en Mella. Según tenemos entendido, muchos son de contramaestres. Está el caso de Pagán, que es de San Luis. Sí, cuando logramos encontrar la carretera, cogimos un carro y nos dirigimos a la policía de Mella a reclamar los teléfonos de muchas de nosotras que ellos nos los habían quitado. Y allí salió la seguridad del Estado como el llamado ese Pagán, Adriel y Ferro. Y uno de ellos dijo que venían para la casa de Amaury, que en esa misma noche iban a acabar con todo lo que había aquí dentro que tuviese que ver con la Unpacu y que iban a invadir la casa. A mí en lo personal me dijeron de que me iban a poner a sufrir, de una manera o de otra. No metida en un calabozo, sino que me iban a poner a sufrir. Mi nombre es Inés Tocampo Vargas, no pertenece a la Unión Patriótica de Cuba. Sí, conocemos que no pertenece a ninguna organización opositora al régimen cubano. Un tanto, pero fuiste testigo presencial de lo sucedido en el día de llegar acá, 5 de diciembre, en Palmarito de Cautos. ¿Cuál es tu criterio con relación a lo que sucedió? Que en el día de ayer los policías agredieron a la casa de Amaury, le tiraron piedra, en caso pues se llevaron a algunos patriotas de la Unión Patriótica de Cuba y le dieron golpe. ¿Tú crees que lo que sucedió ayer era justo? No. ¿Tú crees que se violan los derechos humanos en Cuba? Sí. ¿Por qué? Porque no tenían que haber hecho lo que hicieron ayer. Mi nombre es Omar Pérez Domínguez, soy miembro activo de la Unión Patriótica de Cuba. Es perteneciente a la célula Libertad y Democracia aquí en Palmarito de Cautos. Ayer fuimos víctimas de un brutal asalto aquí en la vivienda de José Maury, Blenda y el Resuelo, por parte de la seguridad del Estado y muchas personas, policías vestidos de civil, donde fuimos atacados. Fuimos totalmente golpeados con una pedra ahí en la parte inferior de la barriga. Fuimos amenazados con una pistola, un revólver posiblemente de muerte y también me amenazaron con excluirme a los muchachos de la escuela y que no me lo iban a dar más. ¿Qué se encontraban haciendo ustedes? Conocemos que no tenían ustedes ninguna actividad porque ustedes la vienen desarrollando los miércoles. Precisamente, ¿qué se encontraban haciendo este viernes acá? Sí, nos encontramos reunidos aquí en forma de solidarización con los hermanos de allá de Mella, de la célula Somos la Rey del Cambio, y esperando que aparecieran las mujeres, Ciudadanos por la Democracia, incluso los hombres que estaban desaparecidos por culpa de estos tiranos. Y amenazaron a los miércoles que iba a ocupar Marito a debatrarle la casa a Maury, José Maury de Lenda. ¿Quién fue el que prefirió la amenaza con la vivienda de Amaury? Pagán. No solamente con Amaury, sino con Rubén, con Rubencito, con Gidel, que lo querían ellas, que estuvieran ahí para haberlos matado a golpe, como lo hicieron a él. A Leonardo, el periodista, también lo amenazaron. A Manuel. Yo me llamo Manuel Pérez Suárez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Aquí nos encontramos hoy a casa de Amaury, porque ayer fuimos amenazados a muerte. Realmente, los compañeros de nosotros fueron castigados duramente, golpizas, fuertemente. Por aquí estamos, esos golpes no nos van a quitar de la Unión Patriótica de Cuba, y vamos a seguir luchando por nuestra libertad, por ver el pueblo de Cuba bien liberado de los cuatro, porque es abusivo lo que están haciendo. Parece que están completamente con un terrorismo que están acabando. Quieren acabar con la Unión Patriótica de Cuba, pero no, vamos a seguir adelante y firme, y firme hasta la muerte. José Amaury, Abelenda y Resuelo. En el día de ayer, tu vivienda fue prácticamente destruida por parte de la Fuerza Policial del régimen Catrita. Redefieras un tanto lo sucedido aquí en Palmarito de Cauto, cuando ustedes apoyaban a los miembros de la Célula Somo Arrida del Cambio del Municipio Mella, que fueron prácticamente golpeados, fueron humillados prácticamente. Sí, yo les puedo decir que nos encontramos aquí cerca a una o dos casas de la vivienda mía, porque hubo vecinos que tuvieron que ir prestando auxilio, porque esa policía política y el tal Pagán vinieron aquí amenazando, hasta de muerte, que había que, hasta incluso dijeron que había que correr la sangre, y ya ustedes vieron cómo quedó mi casa, mi vivienda, y dicen que aquí no se va a hacer más política, no se va a hacer más oposición, y por ahí para allá amenazaron con pistolas, y bueno, uno tiene que cuidarse para que el mundo sepa que ellos son los violadores. Y aparte de todo, yo temo porque me amenazaron, me dejaron dicho que me van a matar, que van a cogerla con mis hijos, con mis familias. Según tenemos entendido, vinieron bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, porque ayer, según me refirió personalmente a mí, a Adriel, cuando fui detenido, la policía de Mella era su cumpleaños, y allí en la unidad sentí también aliento estílico. Sí, no, sí, aquí cogieron varios vecinos, y ellos mismos le cayeron a golpe pensando que eran opositores, y hubo una relleta de piedra tumultual entre ellos mismos. ¿Y tu compromiso ya con la Unión Patriótica de Cuba? Sí, ya le activimos el palmarito de Canto, y el miércoles estamos aquí presentes, en la Casa de la Dignidad. Mi nombre es Leonardo Díaz Castañeda, soy periodista independiente. Bueno, desde el día 1 de diciembre estoy siendo víctima de la agresión por parte de la policía política, acá en el municipio de Mella. Ese día, a las 3 de la mañana aproximadamente, la vivienda mía fue apelada por órdenes de ellos. El día 3, alrededor de las 2 de la mañana, sentí los efectos de un gas que lanzaron por la indígena de la vivienda, que me estaba oficiando. Y el día 4 nuevamente fue apelada la vivienda. Cuando fui a hacer la denuncia a la policía, ahí Adriel y Ferro me amenazaron con que me iban a deportar del país y siga desarrollando mi periodismo como tal. Ayer me encontraba en La Paraba, después de haber firmado la situación en que quedó la vivienda de Milady Gómez Pérez, que prácticamente todo fue destruido, y ahí me vuelven nuevamente a apresar. Me condujeron hacia la oficina de la Seguridad del Estado. Allí el señor Pagán, según tenemos entendidos, agentes de la Seguridad del Estado de San Luis, conjuntamente con Adriel y con Ferro, y otros agentes de la Seguridad del Estado, que según tengo entendido son de contramaestres, me amenazaron, me firmaron allí, que si yo publicaba lo sucedido en la casa de Milady, me iban a debarretar la casa y iban a atentar contra mi vida. Y precisamente, lo que sucedió en Casimileidy, me quitaron el celular, donde tenía alguna imagen grabada, pero lo que sucedió en Casimileidy, y ya salió por el mundo. Para que lo sepan ahí, no tengo miedo, si iban a hacer, que hagan. Mi nombre es Graciela, don Miguel. Graciela, eres ciudadana por la democracia y miembro de la UNPAC. Conocemos que ayer estaba en el municipio de Mella, participando en la actividad. Hablamos un tanto de lo sucedido, ya conocemos lo que le pasó a los hombres, yo lo entrevisté, vimos la situación en que llegaron. Pero precisamente a ti. Sí, nosotros nos encontramos allí en la vivienda de Milady, Gómez Pérez, donde ellos llegaron haciendo uso de su fuerza, y una vez más cometieron el acto vandálico de penetrar en la vivienda y sacarnos a golpes de allí, de esa vivienda. Donde allí fui lesionada, con un cable, un alambre, no estoy segura con qué fue, me dieron en el brazo y nos condujeron hacia un lugar lejísimo, donde de allí no podíamos salir, a menos que fuese un carro, en un transporte, donde por allí no pasa ningún transporte que pudiera acercarnos al poblado. Ya con relación al activismo de la Unión Botánica de Cuba, a raíz de lo sucedido, ¿cómo se va a mantener? La UNPAC como tal, y ciudadana por la democracia, nos vamos a mantener firmes. No porque nos hayan golpeado de esa manera, no porque hayan arremetido con tanta fuerza contra nosotros, nos van a amedrentar. Vamos a seguir adelante, porque ellos, si algo temen, es de eso, de la unión que tiene nuestra organización, y de la fuerza y el auge que ha tomado en estos últimos tiempos. Por tanto, yo le pregunto a ese señor Raúl Castro, ¿qué piensa él con esta golpiza que nos da a nosotros opositores pacíficos? Que manda él, por supuesto. Que esto, que sepa él y sepa el mundo, que esto no nos va a detener. Nosotros vamos a seguir adelante y vamos a triunfar. Mi nombre es Jemí Pérez Domínguez. Aquí nos encontramos la vivienda de José Mauri, a Belén de Resuelo, donde hicieron una llamada telefónica. Estábamos aquí reunidos, y entonces nos llamaron y nos dijeron que iban a saltar a la casa del hermano Mauri, y entonces se tiraron aquí, le dieron obligadas respuestas rápidas, vinieron alcohólicos, los venían tomados, se tiraron, dieron un golpe, palos, para aquello fue lo último. Según tu no me entendido, particularmente a ti, fuiste golpeado por cuatro agentes de la seguridad del estado. Sí, sí, ahí me dieron un golpe de la pata aquí, me dieron un footazo en el lobo, por acá atrás, una pelada, todas esas cosas. Bueno, muchas cosas, me dieron bastante golpe, bastante. Gracias. 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 Gracias.